Muy buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la hora que estemos conectado a través de la plataforma de internet. Vamos a seguir con la siguiente sesión y ahora vamos a proceder a hacer el registro porque hemos tenido bastantes preguntas y también tenemos que absolverlas. En nuestro caso tenemos que los socios acuerdan aumentar el capital por 30.000 soles, por lo que se emiten 3.000 nuevas acciones con un valor nominal de 10 soles cada una. Luego de hacer pública la oferta se logró vender las acciones al señor Marco Rodríguez por un valor de 12 soles cada acción. Vamos a hacer el proceso de registro, entonces estamos en nuestro sistema AdSob, vamos a poner en la fecha 31 de enero y luego nos vamos al voucher. Recuerden que hay un voucher inicial donde se registra las operaciones iniciales o el saldo inicial y el voucher contable normal es donde se registran las operaciones habituales. Entonces vamos a ingresar transferencias. Entonces vamos a ingresar transferencias contables y aquí vamos a hacer, aunque no está la fecha, pero vamos a hacerlo con fecha 2 de enero 2022. Y acá ponemos por el aumento de capital. Ingresamos, entonces vamos a hacer la provisión. En nuestro caso tenemos que registrar el acuerdo del aumento de capital, pero necesitamos identificar la provisión para quién se va, porque contablemente tenemos que indicar quién es el que va a hacer el aumento de capital. O sea, los socios, el nuevo socio o pero en este caso pues indica que se acuerda aumentar el capital, pero esas acciones se van a vender al señor Marco Rodríguez. Lo primero que vamos a hacer es la provisión, entonces lo vamos a registrar dentro de esta cuenta 14 suscripciones por cobrar a accionistas. De recomendación siempre vamos a seleccionar con bastantes dígitos. Acá hay 2, 4, 6, 7 dígitos, selecciono doble clic y en anexos los socios no van a comprar esas acciones, sino que se va a vender esas acciones. Entonces vamos a tener que provisionarlo a nombre de la sociedad. Nosotros hemos puesto en nuestro caso práctico y a todos se les ha recomendado poner su nombre completo y punto sac, ¿verdad? Entonces vamos a registrarlo, vamos a cargarlo a nombre de la empresa. Es como si fuera que no, que esas acciones que se han generado se están provisionando a la empresa, ¿no? Temporalmente y la empresa va a vender a un tercero en soles, 30,000 soles y lo vamos a registrar contra la cuenta 52. Capitalización en trámite y por 30,000 soles. Acá le pondremos también su anexo, 203. Temporalmente las acciones generadas, entonces lo estamos registrando a la cuenta 14 contra la cuenta 52. Y esto, este asiento va a indicar, ¿no? Se está emitiendo las acciones para el aumento de capital. Ponemos aceptar. Ya está el registro por 30,000 soles. Y luego, ahora vamos a vender las acciones que se han generado. Seleccionamos ingresar. Y acá vamos a poner ingreso. Vamos a poner la fecha. Vamos a hacer el simulacro que va a ser el mismo día, ¿ya? El 2 de enero. En la práctica, pues hay un tiempo que se debe cumplir. Pero acá vamos a hacer que se haga el mismo día, ¿sí? En la práctica, no tenemos que cumplir de acuerdo a registros públicos que nos autorice. Entonces, de acuerdo a eso. Acá vamos a poner, entonces, en la glosa, la siguiente etapa es, ¿no? Es la venta de acciones. El registro lo cargaríamos, ¿no? En este caso, en nuestro caso práctico, estamos viendo al costado el caso práctico. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está. Entonces, indica que se emiten 3.000 nuevas acciones al valor de 10 soles. Nosotros multiplicamos 3.000 nuevas acciones. Valor de 10 soles es 30.000. Tenemos ese dato que hemos registrado, que está también acá, los 30.000 soles. Y luego, indica, luego de haber publicado la oferta, se logró vender esas acciones, indica, ¿no? Y el que está comprando es Marco Rodríguez. Ojo, no está dentro de los socios. Entonces, va a ingresar un nuevo socio a nuestra empresa. Es el señor Marco Rodríguez. Y tenemos otro dato. Indica que se va a vender a 12 soles cada acción. Son en total 3.000 acciones que se va a vender al señor Marco Rodríguez. O sea, en total va a ser 36.000. ¿Cómo va a ser el proceso de la transferencia? Entonces, lo primero que va a hacer es que el señor Marco Rodríguez va a depositar a una cuenta de la empresa. En este caso, estamos trabajando con, vamos a trabajar con esta entidad. Luego, anexo dice, ¿no? Ponemos F1, ¿ya? Y vamos a indicar que va a ser en soles ese dinero, ¿ya? En moneda nacional. Y el monto va a ser por 36.000 soles. Contra. Bueno, hemos provisionado anteriormente con la cuenta 14. Entonces, necesitamos saldar esa cuenta. Hemos generado para la empresa, ¿verdad? Suscripción por acciones. Y acá lo hemos provisionado en nuestra empresa, ¿ya? En este caso está con mi nombre. Punto saque, hemos dicho, ¿no? Que cada nombre que íbamos a crear. Entonces, de ustedes, como se les ha solicitado crear la empresa a su nombre, entonces, registren a ello. Y el monto, en este caso, en la cuenta 14, nosotros hemos provisionado 30.000 soles para la empresa y luego se está vendiéndose a 36.000 soles. Y también necesitamos registrarlo dentro de la cuenta 52. Ya, dentro de la cuenta 52. A ver, tenemos varias opciones acá. Y dentro de la cuenta 52. Primas de acciones. Está, ¿no? Prima de descuento. Capital adicional. ¿Ya? Y también tenemos aportes, reservas. Es una utilidad que la empresa está percibiendo por el monto de 6.000 nuevos soles. Y luego ponemos a aceptar. Con eso estaríamos registrando. Con eso estaríamos completando la C. Y por último, vamos a la D, en donde indica, ¿no? Por el registro del capital, una vez terminados los trámites e inscrito en los registros públicos, es por 370.000, indica. ¿Ya? Entonces, voy a ingresar. Debo recordar que hasta aquí, según mi inventario inicial, la empresa tiene 340.000. ¿Sí? De patrimonio, ¿no? 340.000. Y luego de eso, cuando se ha hecho aumento de capital, más los 30.000, ahora sería 370.000. La utilidad lo estamos registrando en la cuenta 52, como, en este caso, ¿no? Como una utilidad por la venta de acciones. Entonces, voy a registrar. Pongo ingresar. Y acá vamos a poner transferencia contable. Voy a hacer con la misma fecha. Y acá vamos a poner, ¿no? Por el traslado a la cuenta del capital. Al terminar el trámite. Registramos. Contabilizamos entonces. Vamos a seleccionar la cuenta 52. Capitalización en trámite. Y luego, aquí va a ser la diferencia, ¿no? O sea, los 30.000. Vamos a enviarlo a la cuenta 50, ¿verdad? Porque hemos hecho primero aumento de capital. Ya se ha logrado el aumento de capital. Y luego tenemos que enviar a la cuenta 50. El aporte. Y luego ponemos a aceptar. Entonces, aquí está el aumento de capital. Ponemos por acá, consulta 14 a la 52. Y luego se han vendido las acciones. Ya. Y después, como paso siguiente. Se está enviando a la cuenta 50. Porque ya se ha formalizado. Registros públicos ha reconocido el aumento de capital. Muchas gracias, jóvenes, por visualizar el video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.